Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Virch 135, Agustín Reyes, Chris Underworld, Francisco Domínguez, Osvaldo Núñez, Asis Galicia, Nayi Kaelum, Matías Rodríguez, Nick Olive, Un Sueño Cojiro, Derfon95 y Dark Volan. De igual manera un agradecimiento especial a los superchats de Frine Lucho, Volau Loco 2 y Fernando Quirós. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o dar un superchat durante las transmisiones en directo. De igual manera te dejaré mi link de Paypal en la descripción por si quieres apoyarme desde ahí. Recuerda que tu apoyo es lo que hace que este canal siga adelante. Espero que disfruten la siguiente narración. ¿Ahora qué? Oji pregunta. ¿Cuándo vendrán a buscarnos? Se había mantenido en silencio cuando Sánchez necesitaba ayuda, sin ofrecer ni un dedo de ayuda. Pero ya no le interesa quedarse callado. Él quiere respuestas. Mary no le responde de inmediato. Ella mira a través del ojo de buey de la puerta, la única ventana que da al exterior de la habitación segura. Ella no lo mira ni dice una palabra. Simplemente saca su walkie talkie y presiona el botón. Solo hay estática en el otro extremo. ¿Qué diablos se supone que significa eso? Él dice. No puedo comunicarme con nadie, dice Mary. Eso es lo que significa. ¿Dónde diablos están? ¿Por qué no contestan? Mary niega con la cabeza. Estamos enterrados bajo cientos de miles de toneladas de carne, sin mencionar una piel que es tan fuerte como acero de 50 pulgadas. Si no puedo comunicarme con nadie, eso significa que el túnel exterior se ha derrumbado. Nuestra única salida se ha ido. Y estamos ya atrapados aquí. ¿Por cuánto tiempo? Oji pregunta. Ella se encoge de hombros. Hasta que nos desentierren. ¿Y cuánto tiempo será eso? Alrededor del tiempo que les lleva a acabar tan profundo como primer lugar. ¿Y cuánto tiempo tomó eso? No mucho. Un par de semanas, más o menos. Un par... Un par de semanas. Oji grita. Vamos a estar atrapados aquí por dos malditas semanas. ¿Es en serio? Eso sí es... Que tienen la mano de obra. Explica. ¿Quién sabe cuán grande fue la explosión en el resto de The Mid? Es posible que matara a un gran porcentaje de la fuerza laboral. Es posible que tengan problemas aún más grandes con los que lidiar que nosotros. Oji... Mira alrededor. En la habitación. Tratando de encontrar a alguien a quien culpar. Alguien a quien golpear. Por ponerlo en esta maldita situación. ¿Vio? Pregunta. ¿Cuánto... ¿Cuánto tiempo podemos quedarnos aquí? Mary niega con la cabeza. Tenemos comida y agua para una semana. Pero el oxígeno no va a durar más un día. ¿Qué? ¿Qué mierda vamos a hacer si se nos acaba el oxígeno? Oji pregunta. Mary no contesta. Solo mira por la portilla. Aunque al otro lado no hay nada más que carne. Esto está jodido. Dice Oji. Pateando una silla. Esta mierda nunca había sucedido antes. Entonces... Me mira. Eres una maldita mala suerte. Eres un maldito pájaro de mal agüero, Maggot. Mala... Mala puta suerte de mierda. David y yo rugimos por la calle en la motocicleta, zigzagueando entre vehículos averiados y escombros. Las principales carreteras estaban atestadas de tráfico. Los autos incluso se detuvieron en las aceras, tratando de esquivar a los demás. Pero nadie iba a ninguna parte. ¿Quién sabe qué estaba bloqueando el tráfico más adelante? Probablemente una pila de vehículos destrozados o una huella que convirtió una intersección en un enorme cráter. Pero todos todavía intentaron usar el camino. Todos todavía esperaban su turno. Haciendo sonar violentamente sus bocinas a los autos de adelante. Como si la única persona culpable por el tráfico fuera el auto inmediatamente enfrente de ellos. Con nuestra motocicleta, no teníamos que preocuparnos por el tráfico. Podríamos zigzaguear entre los autos. Andar alrededor de ellos. Todos se burlaban y nos gritaban cuando los pasábamos. Ya sea por enojo, por no esperar nuestro turno o por celos porque no tenían una motocicleta propia. Tenemos que estar atentos a... a estas personas. Me dijo David. Mientras acelerábamos entre el tráfico. Están desesperados. Si ves a alguien sacar un arma, me avisas. No podemos renunciar a la motocicleta. Tres tipos grandes que parecían jugadores de fútbol americano salieron de una camioneta de fraternidad y nos señalaron. No tenían armas. Pero uno tenía una palanca y otro un bat de baseball. Cobraron directamente por nosotros. Adelante. Le grité a David. Él dijo. Sí, los veo. Luego esquivó el siguiente coche. Y pisó el acelerador. Ambos nos agachamos cuando un bat de baseball pasó por encima de nuestras cabezas y golpeó el faro de Fort Taurus a nuestra derecha. Los otros llegaron por detrás, pero no fueron lo suficientemente rápidos. David subió a la acera y tomó impulso, dejándose los pendejos en nuestro humo. Pero entonces, algo me golpeó de lleno en la espalda y grité de dolor. Cuando escuché el ruido en la calle detrás de nosotros, me di cuenta de que uno de ellos nos había arrojado su llave de llanta. ¿Estás bien? Preguntó David. El dolor me recorrió la espalda. Apenas podía respirar. El viento era sacado de mis pulmones. —¡Esta! ¡Estaré bien! Dije entre jadeos. Pero realmente no estaba bien. Ya podía sentir moretones e hinchazón en la parte posterior de mi caja torácica. Ese pendejo me tiró una llave de rueda y ni siquiera lo hizo para quitarnos la bici. Solo quería lastimar a uno de nosotros. Castigo por alejarse de ellos. Entonces, recuerdo que la moto ni siquiera es de David. Me preguntó qué hizo para conseguirla. Era el imbécil en un escenario diferente. ¿Golpeó a alguien con una barra de hierro y le robó la motocicleta? ¿O tomó de alguien que ya estaba muerto esto? ¿O se lo dio a un amigo que ya no la necesitaba? Lo pensé por un rato y me di cuenta de que realmente no conocía a mi hermano como pensaba. No sabía de lo que era realmente capaz. Más adelante, en el camino, no teníamos que preocuparnos de que nadie nos robara la motocicleta. Ya no había nadie a la vista. Todos los autos fueron abandonados. Cientos de vehículos quedaron vacíos como un estacionamiento en medio de la calle. Con los faros aún encendidos. Las puertas abiertas de par en par. Por eso el atasco de tráfico era tan malo detrás de nosotros. Todas las personas de los autos de delante se cansaron de esperar que el tráfico se recuperara. Así que abandonaron sus vehículos y continuaron a pie. No tenía idea de adónde fueron todos. Continuaron hacia adelante o corrieron en diferentes direcciones. Era lo mismo en todas las calles laterales. El tráfico estaba paralizado dondequiera que miráramos. Seguimos por el camino. Con la esperanza de sortear cualquier obstáculo que se interpusiera en nuestro camino. Sin gente alrededor, sentimos que podíamos relajarnos. Sentimos que podíamos salir de la ciudad en una hora. Pero David vio algo más adelante. Una luz brillante en la distancia. —¡Mierda! —dijo David. —¿Qué? —yo pregunté. —Debería de haberlo sabido —dijo. —¡Soy tan jodidamente estúpido! —¿Qué? ¿Qué ocurre? Él no respondió. Siguió conduciendo hasta la luz brillante. Una vez que llegamos, vi de lo que estaba hablando. Una enorme trinchera llena de fuego azul bloqueó el camino. Se extendía hasta donde podíamos ver en todas direcciones, cruzando toda la ciudad. —El Reaper ya bloqueó este lado de la ciudad. —¡Mierda! —dijo. —Estamos atascados. Detuvo la moto y nos bajamos, mirando el pozo de llamas. —¿Qué hacer? Quiero decir... —¿Hizo esto a propósito para bloquearnos? —¿Qué acaso no ves las noticias? —dijo David. —Esto es lo que él hace siempre. Exhala fuego a través de los límites de la ciudad para atraparnos a todos adentro. Para que no podamos escapar. No vamos a poder salir. —¿Y qué tal si vamos hacia el este? Hacia... —¡Trodeal! —yo le pregunté. Sacudió la cabeza. —Podemos intentarlo, pero estoy seguro de que ya bloqueó todas las salidas. —¿Y que no podemos pasarlo de alto? —yo le pregunté. —¿David? Tose una carcajada. —¡Ja, ja, ja, ja! —Sí, dime cómo. ¿Saltarlo con la moto? ¿Quién crees que soy, Ebu Caneble? —Traté de pensar en ello. Pero no parecía posible. Lancé una idea. —Mira, si podemos crear un gancho de agarre de alguna manera, podemos ir desde el techo de un edificio hasta el otro edificio del otro lado y... —Sí, bueno. —Detén tus caballos, Indiana Jones. —No va a funcionar. —dijo David. —Bueno, ¿y qué pasa si vamos a una estación de bomberos? —Compramos algunos trajes de bomberos, picnifugos y... y caminamos a través de ella. —Imposible. Podríamos hacer rodar los autos en el hoyo hasta que haga un puente que podamos cruzar. —Por favor, no sea ridículo. —David. Solo se rió de mis ideas y sacudió la cabeza. —Mira, esas llamas pueden derretir a cero en segundos. Ni siquiera podemos atravesarlos en el río. La única forma de pasar es volar sobre ellos, a cientos de pies de altura. He visto videos de ellos incendiando helicópteros que volaban abajo. Olvídate de cruzarlo. No tenía otras ideas. Pero era difícil simplemente aceptarlo. Estábamos tan cerca de escapar. La seguridad estaba del otro lado. Si tan solo pudiéramos atravesar las llamas, estaríamos libres en casa. Pero le creí a David. Sabía más que yo sobre el Reaper. Estaba seguro de que tenía razón. —Ya, súbete —dijo. Deberíamos seguir moviéndonos. Esa maldita cosa está obligada a dejar la ciudad eventualmente. Solo tenemos que mantenernos con vida hasta que lo haga. —¿Así que vamos a volver a la ciudad y esperarlo mejor? Yo pregunté. Solo tenemos que mantenernos lo más lejos posible de esa cosa. Dijo. Cientos de personas sobreviven a cada ataque del monstruo. Solo tenemos que asegurarnos de ser uno de los afortunados. Me subí a la parte trasera de la moto. Y dije. Nunca he sido muy bueno con la suerte. ¿Tú crees tenerla? No. Río. Pero tal vez lo hemos estado guardando todo para hoy, ¿no te parece? Fuimos al oeste, hacia el río Willamette, y entramos en un área que ya había sido destruida por The Reaper. Si nos quedamos aquí, deberíamos estar a salvo, dijo David. The Reaper no volverá a un área que ya ha despejado. ¿Estás seguro? Yo pregunté. David se encogió de hombros. Mira, solo estoy suponiendo, pero tiene sentido, ¿no? Él no lo hará. Probablemente se concentre en las partes de la ciudad a las que aún no ha llegado. Miré a través del páramo de escombros. No parecía muy seguro. Estaba oscuro y traicionero. Y mi falta de ropa y zapatos hizo que fuera casi imposible viajar sin ser cortado. ¿Pero entonces vamos a tener que abandonar la moto, o no? Yo pregunté. No podemos conducirlo allí. David miró el salpicadero de la motocicleta. Estamos bajos de gasolina de todos modos. Solo podremos continuar durante otra media hora. Creo que esta es nuestra mejor opción. Realmente no me gustaba la idea de abandonar la motocicleta y adentrarme en las ruinas. Si la criatura pasara por esta zona, no podríamos movernos muy rápido. No solo porque no teníamos vehículos, sino porque no hay superficies planas. Ni siquiera podríamos correr. Negó con la cabeza. Creo que deberíamos esperar. Quédate al borde de las ruinas por ahora. Quédate en la motocicleta. De esa manera podemos escapar si vuelve a la zona. ¿David? Así sintió. Sí, estoy de acuerdo. Suena como algo decente que seguir. Esperaremos aquí por ahora. Manejamos la bicicleta debajo del techo de un almacén medio derrumbado. Fuera de la vista en caso de que alguien quisiera quitárnosla. David irrumpió en el Goodwill al otro lado de la calle y me trajo algo de ropa para ponerme. Pantalones de golf, de lana, botas de montaña y una cabardina negra. Fue una gran mejor en comparación con andar solo en boxers y una camiseta por el resto de la noche. Nos sentamos contra la pared, bajo un voladizo para protegernos de la lluvia. La criatura estaba al otro lado de la ciudad, pisoteando y devorando todo a su paso, rociando fuego azul de su boca a los aviones y helicópteros que volaban en círculo sobre su cabeza. No perdíamos esa cosa fuera de vista. Haciendo un seguimiento de lo que estaba haciendo. ¿Hacia dónde se dirigía? En caso de que necesitáramos salir de allí rápidamente. El suelo todavía retumbaba con cada paso que daba, pero los temblores eran lo suficientemente leves como para tolerarlos. David encendió un porro y vio una larga calada. —¿Estás seguro de que te quieres drogar ahora mismo? Le pregunté, frotando el bulto hinchado en mi espalda. El río. —Demonios. Demonios y no lo hago. No hay mejor momento que esto ahora. Estarás con mejor... Con la cabeza despejada, al menos. Sacudió mis palabras con el humo saliendo de su boca. Después de toda esta mierda que he visto esta noche, este es lo único que me mantendrá acuerdo. Además, por lo que sé... Este podría ser el último porro que me enfume. Si tengo que irme, prefiero irme divirtiéndome. Asentí. No podría estar en desacuerdo con eso. Me ofrecí un golpe de porro. —¿Quieres un poco...? Negué con la cabeza. No, simplemente me va a poner paranoico. —¿Paranóico? Esta es una buena mierda. Créeme. Te relajará. Lo llaman Abuelo Púrpura, abajo en el dispensario. Desde que realizaron la marihuana recreativa en Oregon, David había sido su cliente número uno. Ya había sido un gran fumador de marihuana antes de eso, pero realmente tuvo un día de campo una vez que se legalizó. Nuestros padres no lo aprobaban. Al igual que no aprobaban fumar tabaco o beber alcohol aparte de una copa de vino o con la cena de vez en cuando. Pero una vez que se legalizó no tuvieron más remedio que aceptar su hábito. Él era un adulto después de todo. Tenía derecho a hacer lo que quisiera mientras no infringiera la ley. Bueno... No... Dije desechándolo. Aunque me gustaría tener un poco de vodka. Mataría por un poco de vodka en este momento. Mi hermano se rió a través de su humo. ¿Bebes vodka? ¿Solo o en cocteles? Directo si es lo suficientemente bueno. Le dije. Prefiero el vodka de papa. Chopin si me lo puedo permitir. No jodas. Dijo David. ¿Bebes vodka solo? Nadie bebe vodka solo. Los rusos sí lo hacen. Dijo. Es el único licor que pueden soportar. David. Negó con la cabeza. Sí, bueno... Yo no toco esas cosas. Si estoy bebiendo algo fuerte siempre es bourbon. Nah, el bourbon me probó cargadas. Estás bebiendo bourbon equivocado, hermanito. Te conseguiré algo que te hará cambiar de opinión. Él se detuvo por un momento. Algún día... Parecía la primera vez que realmente salía con mi hermano. Hicimos todo juntos cuando éramos niños. Nos odiábamos, pero todavía lo hacíamos. Cosas. Juegos de mesa. Bateando la pelota en el patio. Jugando a Xbox. Pero no desde que habíamos crecido. No fuimos juntos a la escuela secundaria. No nos gustaba ninguna de las mismas bandas. Ni siquiera bebíamos juntos. David. Ni siquiera sabía que bebía vodka. Nunca va a ser lo mismo, Ozzy. Le pregunté. Incluso si salimos de esto. Ya no tenemos un hogar. Ni siquiera tendremos una ciudad natal como... Cuando The Reaper termine con esto. Mamá y papá. No pude terminar mis palabras. Mi garganta se hinchó. Intenté no pensar en ello. No podía creer que se hubieran ido. David. Envolvió su brazo alrededor de mi hombro. Escucha. No te preocupes. Pase lo que pase, seguiremos juntos. Tomó otro golpe y exhaló. La verdad es que he sido un hermano de mierda. Nunca he estado ahí para ti. Pero todo eso va a cambiar. Te lo prometo. Una vez que esto termine, estaré allí para ti siempre. Negué con la cabeza. Ya has estado allí para mí. Si no fuera por ti, habría muerto allá atrás. Me salvaste la vida. David. Sonrió. Bueno. Pensé en irme de la ciudad sin volver a casa, pero no pude hacerlo. No pensé que todavía estarías allí. No sabía que terminarías salvándote la vida. Pero no podía irme de la ciudad sin saber si saliste o no. Si me escapaba y nunca supiera de ti o de mamá o de papá, no sé realmente lo que hubiera hecho. Si te estoy sincero, creo que pasaría el resto de mi vida lamentándolo y preguntándome qué habría pasado si no hubiera hecho la estupidez de irme. Incluso si la casa fuera demolida y todos ustedes estuvieran muertos, al menos lo sabría con seguridad. Asentí. No podía imaginar estar en su oposición. No estaba seguro de haber hecho lo mismo. Probablemente habría tenido demasiado miedo de cargar directamente en el camino del monstruo solo para ver si mi familia estaba bien. Mi hermano probablemente habría sido asesinado si la situación fuera al revés. Bueno, me alegro de que hayas vuelto, le dije. Y por eso tendré que convencerte algún día. Mientras estaba sentado en la esquina, un autobús BW condujo casualmente por la carretera. Se detuvo junto a la acera, justo enfrente de nosotros. Una pareja de hippies estaba sentada en el asiento delantero, fumando hierba y escuchando una cinta de casetas Lion the Family Stone en su viejo sistema estéreo. Oigan, ¿cómo están, colegas? Preguntó el conductor, bajando sus lentes de sol. Mi hermano y yo nos miramos. Eran tan casuales. Tan fuera de lugar. Era como si ni siquiera se dieran cuenta de lo que estaba pasando a su alrededor. Ah, ¿hola? Dijo David. La chica del asiento del pasajero que llevaba una diadema de flores no sonrió. Masticaba a Chick y le entrebó canadas de hierba. Parece que ustedes están en problemas aquí afuera. ¿Necesitan un aventón? David y yo nos reímos. No sabíamos qué más hacer. No, estamos bien. Dijo David. ¿Estás seguro? Preguntó el hippie. Es bastante peligroso aquí. No sé si te has dado cuenta, pero hay un monstruo enorme por aquí comiéndose toda la maldita ciudad. David. Se rió. Sí, claro. Estaría loco si no me hubiera dado cuenta ya. Los hippies. Se rieron con él. Dándose cuenta de lo absurdo de su declaración. No podía decir si estaban bromeando o estaban locos. Bueno, vamos a tratar de salir de la ciudad. Dijo el hippie. Hay una comunidad de artistas en el desfiladero que se supone que es bastante segura. Mi hermano salió de allí la semana pasada. Ojalá hubiéramos ido con él cuando tuvimos la oportunidad. David negó con la cabeza a los hippies. Odio decírtelo, pero todas las carreteras están fuera de la ciudad. Están cortadas. No hay manera de salir. Los ojos del hippie se abrieron como si mi hermano acabara de volverse loco. ¿En serio? ¿Estás seguro de eso? David asintió. Solo tratamos de salir por el lado sur. Es un callejón sin salida. Los puentes están destruidos, por lo que no puedes cruzar el río hacia el oeste. No sé sobre el este o el norte. Puedes intentarlo, pero estoy seguro de que es lo mismo. Lo mejor que puedes hacer es esconderte y esperar. El hippie lo pensó por un minuto. Sí, bueno, no sé ustedes, chicos, pero creo que seguiremos optando por el 84 y esperándolo mejor. ¿Estás seguro? Le respondió David. El hippie se encogió de hombros. Sí, tengo un buen presentimiento al respecto. Todo sale bien si mantienes un estado mental positivo, hermano. Bueno, siendo así, buena suerte, dijo David. Tú también, hombre, dijo el hippie. Oye, chill out. Luego, subieron las ventanillas y siguieron adelante. Los vimos rodar lentamente por la calle. Navegando por la carretera como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Incluso, usaron su señal de giro en la siguiente señal de alto. Una vez que estuvieron fuera de la vista, David y yo nos miramos. ¿Qué diablos fue eso? Yo pregunté. David se encogió de hombros y dijo. Supongo que solo un par de hippies conduciendo a través del apocalipsis. Entonces, nos matamos de risa. Solo estuvimos a salvo durante otros 40 minutos. El monstruo cambió de dirección y estaba un camino que se dirigía de regreso a nuestra ubicación. Tenemos que alejarnos de aquí, dijo David. ¿Qué debemos hacer? ¿Entrar en las ruinas a pie o llevar la moto hasta donde nos alcance la gasolina? Mira, pasando en la trayectoria del camino del monstruo, solo quedaba una opción. La moto, dije. ¿Estás seguro? Señalé a la criatura. A menos de que cambie de dirección, atravesará las ruinas. Será mejor que nos vayamos a otro lado. Tal vez podamos encontrar otro vecindario destruido en el que podamos escondernos. David estuvo de acuerdo. El ruido del suelo se estaba volviendo más intenso a medida que entrábamos en el lugar. El depósito en ruinas de la motocicleta. Tuve que agarrarme a las paredes para mantener el equilibrio. David rodó la moto, mirando hacia la salida. Luego giró la llave. Se oyó un chisporroteo, pero no empezó. No inició la maldita moto. ¿Qué ocurre? Le pregunté. Lo intentó de nuevo. Nada. No lo sé, dijo. ¿Puedes arreglarlo? Yo le pregunté. Yo no sé nada de motos, dijo en un tono agravado. Siguió intentándolo, pero no funcionó. Me pregunté si los estruendosos temblores soltaron algo. O tal vez ya nos habíamos quedado sin gasolina y aún no lo sabíamos. Déjalo, tenemos que ir a pie, le dije. Jamás vamos a superarlo, dijo David, intentando encender la bicicleta... La bicicleta que ahora era la moto por última vez. Bueno, no podemos quedarnos aquí, dije. Bueno, vamos a las ruinas, dijo David. Sigo pensando que es el lugar más seguro. Pero se dirige directamente hacia ellas, dije. Va a cambiar de dirección, dijo David. Estoy seguro de que lo hará. Ya ha cubierto esa área. No necesita ir allí de nuevo. A menos que esté de paso cruzando el río para llegar a Tigard o Burton. Dudo que haya tocado esas áreas todavía. El estruendoso golpeteo se hizo más fuerte, sacudiendo el edificio. Yeso y escombros llovieron sobre nosotros desde el techo. Vámonos de aquí, dijo David. Abandonamos el vehículo y nos dirigimos hacia las ruinas. Sabíamos que había una buena posibilidad de que no fuera seguro. Pero era un poco más seguro que dirigirse al vecindario del suroeste. Un vecindario al que la criatura aún no había llegado. Este lugar seguramente estiría un bufete de todos los que pudieran comer para el monstruo. Mientras que las ruinas serían como sobras de tres días en el fondo del refrigerador. Esperábamos que el monstruo no eligiera las sobras. Aunque, para nuestra desgracia, se dirigía en esa dirección. Moverse por la sección en ruinas de la ciudad no fue fácil. Aunque ahora tenía botas y más ropa protectora, todavía estaba demasiado oscuro para ver algo y la lluvia lo hacía demasiado resbaladizo para escalar. La reaper no parecía que fuera a cambiar de rumbo. Siguió viniendo hacia nosotros. Si descendiera en algún lugar cerca de nosotros sería eso. Estaríamos muertos. Nos movíamos tan rápido como podíamos, tropezando y cayendo constantemente sobre los escombros. Me golpeé a la barbilla con tanta fuerza que la sangre me chorrió por el cuello. —¡Sigue adelante! —gritó David. —¡Diez metros por delante de mí! —¡Vamos, podemos hacerlo! Pero no tenía idea de cómo íbamos a salir del camino de la criatura. Sería capaz de ponerse al día en poco tiempo. A pesar de que intentamos ir hacia el sur a través de los escombros, tratando de salir de su camino simplemente no hubo forma. Solo teníamos que rezar para que cambiara de dirección. La única forma de hacerlo era si cambiaba de esa maldita dirección. Pero no parecía que fuera a ser el caso. Me desdicié entre dos losas de hormigón y caí de bruces contra un cilindro de metal. Debe haber sido una farola derribada o un poste de teléfono de metal. No podía decirlo en la oscuridad. Escupí sangre y un diente roto. Luego traté de levantarme, pero no podía moverme. Mi pierna estaba atascada. Tiré de ella, empujando los escombros que me inmovilizaban con mi pie libre. Pero no se movía. No pude salir. En el pánico, solo me atasqué más. Me resbalé de la losa de concreto que me sostenía y aterricé en una posición incómoda, demasiado torcida para levantarme. —¡David! Lloré. ¡Ayúdame! No sabía qué más hacer que busque su ayuda. Ni siquiera pude conseguirme en posición vertical, retorcido en un ángulo tan extraño. Volvió corriendo por mí. ¿Qué pasó? Estoy atascado. Le dije. ¡Ayúdame a salir de esto! Salto por la losa de concreto y me agarro la pierna, tratando de jalarla. Fuera lo más rápido posible. Pero tampoco se movería para él. ¡Ah, mierda! Dijo. Lo intentó de nuevo, pero no pudo librarme. —Lárgate —le dije. Olvídate de mí. —¿Estás loco o la mierda eso? —dijo. Tuve que dejar a mamá y a papá. No voy a dejarte aquí. —En serio —dijo David. No voy a ir a ninguna parte. —Entonces vas a morir también —sacudió la cabeza. —No. Los dos vamos a esperar aquí. The Reaper cambiará de dirección. Ya lo verás. Nos sentamos allí. Observando a la criatura mientras se acercaba. No parecía que fuera a cambiar de dirección. David estaba equivocado. Pero entonces... De la nada algo golpeó a la bestia en la nuca y rugió de dolor. Miramos hacia el este y vimos cinco aviones de combate volando. No se parecían en nada que hubiéramos visto antes. Un nuevo tipo de avión que los militares deben haber desarrollado recientemente. Lanzaron extraños misiles en forma de cono a la bestia desde todas las direcciones. Golpeándola en múltiples lugares en la parte superior del cuerpo. Como todos los intentos anteriores, los misiles no pudieron penetrar su gruesa piel. Pero estos misiles eran diferentes. Se adhirieron al exterior de la cáscara de la criatura y perforaron su camino hacia el interior. La criatura trató de quitárselos, pero los misiles se impactaron en lugares precisos a los que no podía llegar. Los misiles superforaron a un ritmo lento, pero pudieron penetrar la piel. Solo observamos con la respiración contenida preguntándonos qué estaba pasando. Los chiquidos de la criatura resonaron por toda la ciudad, tan penetrantes que tuvimos que taparnos los oídos a pesar de que estaba a kilómetros de distancia. Unos minutos de perforación, humo y llamas aliento de los agujeros en el cuello de la criatura. Luego, las bombas fueron detonadas y la explosión abrió enormes agujeros en el torso del monstruo. Su cuello desgarrado, su cabeza separada de su columna vertebral. Se balanceó allí arriba por un momento cuando la luz abandonó sus ojos. Y finalmente, se derrumbó. El impacto de su caída envió ondas de choque por toda la ciudad. David y yo nos agachamos para cubrirnos, abrazándonos detrás de esa losa de concreto mientras dos escombros volaban por encima. Cuando todo terminó y el polvo se disipó del cielo, miramos el enorme cuervo esparcido a lo largo de Portland. —¡Mierda! —dijo David. —¡En serio! ¡En serio! ¡En serio lo hicieron! Asentí en acuerdo. Yo tampoco podía creerlo. —¿Está muerto? Yo pregunté. —¿Está realmente muerto esta vez? Esperamos allí durante lo que aparecieron horas, esperando que se levantara. Pero se quedó abajo. David liberó finalmente mi pierna. Y salimos a gatas de las ruinas justo cuando el sol comenzaba a salir. Llegaron helicópteros militares, rodeando a la criatura. Le dispararon más misiles. Tres olas más de ellos. Solo para asegurarse de que estaba realmente muerto. David y yo observábamos desde la distancia y sonriendo y vitoriando. Entramos en una licorería. Algo que estaba... ...extrañamente a nuestro alcance. Por más ridículo o extraño que hubiera parecido. Al menos en ese preciso momento. Luego, nos emborrachamos en la calle. Con una botella de vodka y una botella de bourbon. Celebrando la muerte de la criatura a la que llamábamos... The Ripper. Está muerto. Nosotros gritábamos. Por fin está muerto. Todos los sobrevivientes con los que nos encontrábamos celebraban con nosotros. Tomando tragos de nuestras botellas, saltando de emoción. Habíamos ganado. Finalmente lo habíamos vencido. A pesar de que perdimos a tanta gente, a tantos seres queridos. A pesar de que la mitad de nuestro país estaba en ruinas. Habíamos destruido a la bestia. Habíamos luchado contra el apocalipsis. Ninguna victoria en la historia de la humanidad. Había tenido un sabor así de dulce. Esperamos durante horas. Pero no había señales de rescate. Mary tomaba el walkie-talkie, revisándolo cada cinco minutos con la esperanza de escuchar a alguien al otro lado de la línea. Pero solo había estática. ¿Dónde diablos están? Oji se quejaba, paseando por la habitación. Era el más enojado y también nervioso de todos nosotros. Su ansiedad nos mantenía a todos nerviosos. No voy a pasar la noche en este agujero de mierda. Creo que abrieron un nuevo Motel 6 en el trasero del monstruo. Le dijo Sánchez, riendo tan fuerte que lo hacía temblar de dolor. Puedes quedarte allí si esta habitación no es lo suficientemente buena para ti. Oji miró a Sánchez como si fuera a darle una patada en el estómago. Definitivamente si Sánchez no hubiera estado tan herido, probablemente lo habría hecho. —¡Ya vete a la mierda! —le dijo Hoji, para abreviar su respuesta. —¿Mary? No hacía nada para acabar las disputas. Se sentó sola, sosteniendo el walkie-talkie con fuerza. Perdida en sus pensamientos. Ella parecía preocupada. Parece fuera de lugar para ella. No parece ser el tipo de persona que se preocupe por nada. Supuse que por eso la pusieron a cargo del equipo de tripas. Más que cualquiera de los trabajadores mayores con más experiencia, ella podía manejar cualquier cosa que se interfusiera en su camino. Pero esto era algo nuevo. Probablemente nunca había estado en esta situación jamás en la vida. Y nunca se lo pudo haber imaginado tampoco. Bill presionaba sus orejas contra la pared. —No escucho ninguna perforación. No se debía de oír algo taladrar. —Mary lo mira. —Sí. —Sí, si estuviera trabajando en un rescate. —¿No crees que planeen rescatarnos? Él dice. Mary se encoge de hombros. Sería mucho más fácil dejarnos aquí y conseguir un equipo de reemplazo. No es como que no puedan salirse con la suya. No hay nadie que los saque responsables. La gente muere en este trabajo todo el tiempo. Todos somos desechables. Por ser la persona responsable de mantener unido a su equipo, Mary no podía estar haciendo un gran trabajo. Sus palabras hacen que los hombres entren en pánico, haciéndolos aún más estresados y ansiosos de lo que ya habían estado. —Tonterías —dice Bill. —No van a hacer eso. Frank es un imbécil, pero él no es tan un gran imbécil como tú lo pintas. No es una decisión de Frank para tomar, dice Mary. Sus jefes nunca nos conocieron, así que no les importamos una mierda. No tendrán ningún problema en dejarnos morir si los recursos para rescatarnos se usan mejor en otra parte. —Todo lo que les importa es cumplir con la fecha límite contratada. —Pero cuando los medios se enteren de esto —comenzó a decir Bill. —¿Qué medios? —dice ella. —Ya no hay medios en Portland. Y con la cuarentena arriba no hay medios de comunicación externos que puedan entrar aquí. —Entonces solo esperamos aquí y esperamos a que vengan —preguntó Bill. —Marie, hace una pausa. Aparta la mirada de él y luego niega con la cabeza. —No podemos quedarnos aquí. —¿Qué? —Bill grita. —¿Por qué diablos no? —Ella señala hacia el techo. Todos miramos. Las esquinas están arrugadas. El centro se hunde hacia abajo y se forman grietas en la base de las paredes. —No tenemos que preocuparnos por quedarnos sin oxígeno. —Dice Mary. —No tenemos que preocuparnos por morirnos de hambre o de sed. Si nos quedamos aquí por mucho más tiempo, moriremos aplastados. Todos nos ponemos de pie y miramos alrededor de la habitación. Ella está en lo correcto. El techo parece como si pudiera ceder en cualquier momento. Mary agrega. —Además, Sánchez se va a morir en cualquier momento si no lo llevamos al médico. Oji carga contra Mary como si estuviera a punto de extrangularla. Pero una vez que ella se vuelve hacia él y lo mira a los ojos con su cara de no me jodas, Oji inmediatamente detiene su ataque. En cambio le grita. —¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Excavamos nuestra salida? Ella asciende. —Si podemos cavar nuestro camino hacia el perforador, podemos excavar para salir. Pio pregunta. —Pero eso no llevaría semanas. —No, si alguien de allá afuera perforara desde el otro lado. Reduciría el tiempo a la mitad. —Eso si planean rescatarnos. Dice Oji. Mary le responde. —Una vez que comencemos a perforar es probable que nos escuchen del otro lado. Sabrán que todavía estamos vivos. Estoy segura de que harán todo lo posible para sacarnos entonces. Incluso podremos comunicarnos con ellos una vez que perforemos lo suficiente. Hay una nueva luz de esperanza en los ojos de todos. Pero solo por un segundo. Solo hasta que Sánchez abra la boca. —Lo siento, Gefe. Dice Sánchez. Es un buen plan, pero no va a funcionar. —¿Por qué no? Mary pregunta. El perforador quedó destruido en la explosión. Dice. —¿Cómo diablo sabes eso? Oji pregunta. Sánchez. Levanta el trozo de enpetralla que veo saco de su brazo y lo arroja hacia nosotros. —Porque una parte de esa cosa casi me mata. Toda esperanza se escapa de los ojos de todos. Y Oji voltea a una mesa. El ruido de un estruendo hace eco a través de la diminuta habitación cada vez más pequeña. —Entonces es todo —dice Mary. Esa era la única opción que nos quedaba. Se siente en una silla y se recuesta, dejando escapar un largo suspiro, lista para darse por vencida y morir. —No necesariamente, digo. Me miran como si olvidaran que estaba en la habitación con ellos, sorprendidos de que me atreviera a hablar en un momento como este. —¿Tienes una idea? Pregunta Bill. Luego sonríe de manera condescendiente, como si un gusano tonto como yo no pudiera agregar nada a la conversación. De repente me siento nervioso al darles mis pensamientos, cuando hablo. Mis palabras no salen tan bien. —Bueno, si no podemos hacer un túnel, no podemos simplemente tomar uno que ya exista. Bill me señala a la cara mientras grita. —Todos los túneles derrumbados, idiota. ¿Qué no estás poniendo atención? Niego con la cabeza. —No los túneles hechos por el hombre. Me refiero a los naturales. Me miran con miradas en blanco. Obviamente no tienen idea de lo que estoy hablando. —Estamos en el sistema digestivo del monstruo, ¿no? Todo el sistema digestivo es solo un gran túnel. ¿No podemos atravesarlo y salir por un extremo o por el otro? Continúan mirándome con caras en blanco, pero luego piensan en ello, preguntándose si tal vez estoy en lo cierto. Me sorprende que sea la primera vez que pensaron en ello. En el momento en que entré en las tripas de la criatura, es todo en lo que pude pensar. Quizás están tan acostumbrados al trabajo que ya no lo consideran un ser vivo. No piensan que tenga anatomía. Es solamente una montaña grande y fangosa para ellos. —¿Es posible? —Sánchez le pregunta a Mary. Hace una pausa pensando en ello. Luego se encoge de hombros. —Nadie lo ha hecho antes —dice ella. —Pero no veo por qué no funcionaría. Ogie salta frente a Mary bloqueándome de su vista. —¿Estás jodidamente loco? El gusano no sabe de qué mierda está hablando. Nunca ha estado dentro de los intestinos. Él no sabe nada. Mary descarta su argumento. —Sí. Pero eso no significa que esté equivocado. Es una opción. No es muy segura ni agradable. Pero es mejor opción que quedarse aquí a esperar y orar por el rescate. —Tiene que haber otra forma —dice Ville. —Sí, bueno, estoy abierta a alternativas —mary pregunta. Todos miran al suelo tratando de pensar en algo. Cualquier otra cosa que puedan hacer, pero cuando más lo piensan... Más mi idea es lo único que tiene sentido. —¡Vamos a votar! —dice Mary. —Yo digo que nos vayamos —dice Sánchez. —Sí, por supuesto que sí —dice Ogie. Tú no tienes nada que perder. Vas a morir de cualquier manera. —No si salgo de aquí a tiempo —dice Sánchez. Mary se vuelve hacia Ville. —¿Qué opinas? El viejo no hace contacto visual. Desplazando su peso hacia un lado. Sacudiendo la cabeza. —No lo sé, es demasiado loco. Luego hace una pausa. Piensa por un segundo. Él mira a Mary. —A la mierda. Si crees que es la mejor opción, pues... Voy. Prefiero morir intentando algo. Ogie es el único que no se rinde. —Saben que ustedes vayan a la mierda, amigos —dice. —Yo voto que no. De ninguna maldita manera. Prefiero esperar aquí. Mary niega con la cabeza. —Bueno. Qué mal. Te has superado las votaciones. Ahora, ven con nosotros. —No voy a hacer una mierda —dice Ogie. El gusano trae mala suerte. Seguir su estúpido consejo hará que todos maten a todos. —Vas a hacer lo que se te diga —dice Mary. Ogie no se enfrenta a ella. Se siente en una silla de espaldas a nosotros. Y se queja. No estoy seguro de si realmente irá con nosotros o no, pero... No discute más. Mary se vuelve hacia el resto de nosotros. —La decisión ahora es en qué dirección debemos ir. ¿Por la garganta o por el ano? —Ah, no —dice Sánchez. Ahí tienen un motel 6, ¿recuerdas? Se ríe de su propia broma. —Qué gracioso. Lo ignoramos. Probablemente esté delirando por el dolor. —Lo que sea más rápido, supongo —dice Vio. Hablo y pregunto. —¿Cuál es la diferencia? Mary dice. —Bueno, si bajamos hacia el ano, los intestinos serán más pequeños. Podrían ser más estrechos. También hay muchísimos más de ellos, por lo que probablemente tendremos que viajar a una distancia mucho mayor. Aunque estemos más cerca del ano que de la garganta. —Así que pasar por la garganta sería mejor, ¿no? —pregunto. Ella niega con la cabeza. —Sería más rápido, pero más peligroso. Tendremos que pasar por el estómago. Y realmente no queremos pasar por el estómago. —¡A la mierda con eso! —dice Vio. —Yo no voto por la ruta más rápida. Tomemos el camino largo. Será más seguro. —También cambio mi voto —dice Sánchez. Tomemos el estómago si es más rápido. Mary se vuelve hacia mí. —¿Qué opinas? ¿Estómago o intestino delgado? —No importa. Le digo. Ella dice. —Tienes que votar. —No. Digo tratando de explicar. Mira, quiero decir. No depende realmente de nosotros, ¿verdad? ¿No tomaremos cualquier intestino al que podamos llegar desde la puerta de la habitación segura? Realmente no tenemos tiempo para encontrar el pasaje correcto que fella en la dirección que queremos. —Mary, asciente. —Ese es un buen punto. Pero si tenemos ambas opciones disponibles, necesitamos elegir. ¿Cuál sería tu elección? —Me encojo de hombros. —Bueno, si tuviera una elección... —Creo que diría intestino delgado. —Sánchez, me frunza el ceño. —Ay, por favor, vamos, Maggot. ¿De verdad vas a superarme en votos? —Voy a morir si nos salimos a tiempo. —Estoy bien con cualquiera de los dos, le digo. Todos ustedes saben más que yo sobre este lugar. No creo que debo opinar. —Mary, asciente. —Bueno, mi voto es el intestino delgado también. He visto el estómago antes. No queremos ir por allí si podemos evitarlo. —De acuerdo, montón de imbéciles, dice Sánchez. Tomaremos la ruta más segura. Mary se dirige hacia la comida y el agua y comienza a llenar un paquete con todo lo que pueda contener. Ella nos mira y dice. —Vamos a movernos. Quiero que nos vayamos de aquí dentro de una maldita hora. Una vez que tomamos toda la comida y los suministros que podemos llevar, nos ponemos las máscaras y Mary abre la puerta de la habitación segura. —Retrocede, dice Mary, mientras pedazos de carne ruedan por la habitación. Hay una pared de carne al otro lado. Como una avalancha de carne había caído en la habitación segura. No tengo idea de cómo vamos a pasar. —Pico, dice ella. Tenemos que cavar nuestro camino hasta el intestino más cercano. Bill y Mary sacan sus picos y se ponen a trabajar. Con su brazo Sánchez no puede ayudar, pero al menos ahora está de pie. Sus piernas no están lesionadas, así que al menos podrá caminar. Simplemente no puede hacer nada que requiera dos brazos. —Ponte a trabajar, me dice Sánchez, entregándome su pico. No es exactamente un pico. Tiene una cuchilla en un extremo diseñada para cortar carne en lugar de roca. Miró el gran hombre herido, investigando su herida. —¿Vas a estar bien? Sánchez se encoge de hombros, tratando de unir con cinta adhesiva el brazo de su traje de goma. —No te preocupes por mí, Maggot. No dejaré que algo tan pequeño me haga daño. Luego, usa su brazo bueno para empujarme en dirección a la puerta. No soy muy útil con el pico, pero Mary y Bill no tardan mucho en cortar un pasadizo a través de la carne por su cuenta. Lo cortan con trozo de carne a la vez. Luego, me hacen arrastrar el trozo de la habitación segura con el cancho del hacha. La adrenalina me da una nueva fuente de fuerza. Cuando mi supervivencia está en juego, soy capaz de hacer mi parte. Soy capaz de contribuir sin sentirme como un idiota sin valor. Bill ya no tiene motivos para quejarse de mí. En cambio, dirige su frustración a Saoji. —¿Se va a quedar ahí sentado y dejarnos hacer todo el trabajo? Bill me dice. —¡Pedazo de mierda sin valor! Si no va a hacer nada, deberíamos dejarlo aquí para que se pudra. Solo asentí con la cabeza y llevé los trozos de carne a la habitación segura sin querer unirse a la sesión de quejas. —Siempre es así —dice Bill. —Siempre siendo un poco llorón cuando él no entiende las cosas de su manera. Cree que es demasiado bueno para el resto de nosotros. No sé por qué Bill pierde el tiempo quejándose de sus compañeros de trabajo. Se quejó de mí todo el día. Ahora se está quejando de Oji. Supongo que es el tipo de persona que siempre necesita algo de lo que hay quejarse. Es su forma de expresar su frustración. Así como la aire y las rabietas son la forma de expresar la de Oji. Y hacer bromas y burlarse de la gente es la forma de manejarlo de Sánchez. Todo el mundo tiene sus defectos, supongo. Sé que tengo un montón de ellos, demasiados para contar. —Hola, Sánchez. Llama a Mary a la habitación segura. Escribe una nota diciéndoles a dónde fuimos. Si morimos aquí, quiero que sepan lo que nos pasó. —Pero si se derrumba este lugar, ¿cómo van a encontrarlo? Él dice. —Lo encontrarán —dice ella. —Solo hazlo. —Claro —responde Sánchez. Va a la pizarra y escribe una nota con la peor letra que he visto en mi vida. Simplemente dice. Se fue el lago a fiestas. Luego, se ríe de sí mismo. Solo necesitamos cavar unos seis metros hasta llegar al intestino más cercano. Mary corta una puerta a un lado, revelando un túnel abierto que se adentra profundamente en el cuerpo del monstruo. Ella mira adentro, inspeccionando el pasaje. —Esto tendrá que ser —dice ella. Entra. Bill y yo la seguimos. Es mucho más espacioso aquí de lo que pensé que sería, como estar parado en un túnel del metro cubierto de barro. Solo que esto no es barro. Lo más probable es que sean heces de monstruos, cadáveres de animales, humanos, todo a medio digerir. —Cuidado con los gusanos —dice Mary. Probablemente estén en todas partes. Miro hacia abajo. El excremento me llega hasta la mitad de las pantorrillas. No creo que lo haga ser capaz de ver los gusanos, incluso si están allí. —¿Hacia dónde vamos? —pregunta Bill. —¿Hacia la garganta o el ano? —Este es un intestino grueso —dice Mary. Señala el pasillo a la izquierda. —Así que nos dirigiremos a la garganta. Bill apunta en la dirección opuesta. —Pero no podemos seguir por este camino. ¿Hacia el ano? Ella niega con la cabeza. —Ya hemos pulverizado y excavado el medio intestino. El pasadizo no irá muy lejos. —Así que tenemos que... —Sí —dice Mary. —Vamos a tener que pasar por el estómago. Bill deja escapar un suspiro y dice. —Simplemente genial. —Mary se vuelve hacia mí. —Dile a Sánchez ya, Oji, que ya nos vamos. —Asiento. Y vuelvo por donde vine. —Sánchez. Se encuentra conmigo en la entrada de la habitación segura. —¿Cómo te va? —Hay suerte. —Asiento con la cabeza. —Llegamos al intestino grueso. Es hora de irnos. —Bueno. —Vamos entonces. —Dice Sánchez. —Pero cuando miro a Oji, el trabajador gruñó. —No parece que esté planeando ir a cualquier parte. —Nos vamos ahora. —Le digo. —¿Vienes con nosotros? —Que sí, voy con... —Claro que no voy a ir con ustedes, mierda. —Ni hoy, ni en un millón de años, ¿entiendes? Vuelvo a mirar a Sánchez. Con la esperanza de que sea de alguna ayuda, pero Sánchez ya se ha ido. Dejándome a mí para tratar con el samuano descontento. Me acerco a él. —¿Estás seguro de que quieres quedarte aquí? —¿Por ti mismo? —Así es. —Incluso si este lugar se derrumba, se encoge de hombros. —Mira, solo sal de mi vista, ¿quieres? En el momento en que dice eso, todo el edificio tiembla y se estremece. El sonido chirriante del metal doblado hace eco a través de la habitación. Ambos miramos hacia el techo, rezando para que aguante. Retrocedo lentamente hacia la salida. —¿Estás seguro? —pregunto. A pesar de que hay miedo en su voz, dice. —Sí, ya lárgate. No discuto con él. Corrues a la salida. Cuando otro temblor golpea la habitación. —Bueno, si cambias de opinión ya sabes dónde encontrarnos. Le digo. —Te dije que te fueras, Magot. Dice. Agrego. Simplemente giré la cabeza. Una vez que ingresé al intestino grueso, Oji me grita. —No me voy lo suficientemente rápido. Luego, paso por la salida y me dirijo hacia el intestino. Cuando vuelvo con los demás, Bill pregunta. —¿Dónde está Oji? —Niego con la cabeza. —Se negó a venir. Mary me mira y dice. —Bueno, que se joda. Vámonos. En el momento en el que se da la vuelta, un fuerte chillido atraviesa nuestros oídos y luego hay una erupción. Todos sabemos lo que es en el momento en que lo escuchamos. Es la habitación segura derrumbándose. Oji. Lloro. Corriendo de regreso a donde lo dejé. Pero justo fuera del intestino no hay nada más que carne. El túnel que excavamos se ha derrumbado sobre sí mismo. La habitación segura, si es que todavía existe, es inalcanzable. Mary viene detrás de mí. —Él ya está muerto. Olvídate de él. Los otros giran y continúan. Pero yo me quedo atrás. Solo por un segundo. Oigo algo. Un sonido aplastante, luego un gemido ahogado. Hay algo ahí. —Espera. Les digo a los demás. Un brazo aguantado en amarillo sale de la carne. Es Oji tratando de pasar. Debí de salir de la habitación segura justo antes de que se derrumbara. Pero terminó enterrado en la carne antes de que pudiera llegar a nosotros. —Oji todavía está vivo. Digo. Cuando Bill y Mary regresan, sacamos al hombre grande de la avalanche de carne y le limpiamos el agua nieve. —Pensé que no vendrías. Le dice Mary. Como si fuera lo más cerca que está de decir que está feliz de que él todavía esté vivo. —Cambio de opinión. Dice. Ella se aparta de él, caminando a través del lodo profundo más allá de Sánchez. Y le dice. —Tenemos un largo camino que recorrer todavía. No nos detengas. Luego, usando solo las luces brillantes de nuestros trajes para guiarnos, seguimos a Mary, más adentro de las entrañas de The Reaper. —Cambio de la guerra de la brain. —Aly. 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 —Sanchez. —As más adentro de la放ada de la herida. —Aly. 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 —Aly.